Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conmary Rábago, periodismo con propósito aquí en la 1190. Y como todos los jueves, bueno, es momento de ir con nuestros amigos de Mixvoces.com, le damos la bienvenida a Samuel Murillo. Samuel, muy buenos días, ¿qué tal andan? Cuéntanos, ¿qué está pasando en nuestro valle? Hola Mari, buenos días, gracias de nueva cuenta por venir a este espacio en tu programa Conmary Rábago. Muchísimas gracias, saludos a tu audiencia. Mari, con el propósito de combatir la diabetes entre jóvenes latinos, un equipo de investigadores, médicos y organizaciones comunitarias recibieron una subvención de 3.1 millones de dólares del Instituto Nacional de Diabetes, Infermedades Digestivas y Renales. Esta subvención será utilizada para impulsar el proyecto Prevención de la Diabetes en la Juventud Latina, con el objetivo de poner en marcha un programa basado en las modificaciones del estilo de vida de aquellas personas que ya están en riesgo de desarrollar la diabetes. El proyecto se enfoca especialmente en los prediabéticos, jóvenes prediabéticos. El estudio busca darles un monitoreo, un seguimiento por alrededor de un año a 120 adolescentes y la intención es encontrar métodos que ayuden a que esa prediabetes no se avance a convertirse en una diabetes en los jóvenes. El número de jóvenes diabéticos pues está cada año aumentando de tal manera que este estudio en el que está participando la Universidad Estatal de Arizona y el Hospital de Niños en Phoenix pues va a ayudar de alguna forma a que se prevenga el desarrollo de esta enfermedad en los jóvenes, Mari. Muy importante porque sabemos que en nuestra comunidad tendemos a pensar que porque si está gordito, cachetoncito, el niño está saludable, ¿verdad? Y ahí es donde metemos la patita, es donde ahí está el error. Vamos a cambiar nuestra cultura en este aspecto también y cuidar la salud sobre todo de nuestros pequeños. La diabetes es muy, muy común lamentablemente dentro de la comunidad y vamos a cambiarlo empezando con las nuevas generaciones. Así que en buena hora para esta coordinación que están haciendo diferentes organizaciones y utilizando apropiadamente estos fondos, Samuel. Así es, Mari. Bueno, en otra información, Mari, te comento que más de 175 padres de familias celebraron el día de ayer su graduación del programa American Dream Academy de la Universidad Estatal de Arizona. Esto fue en la preparatoria Metrotech y fue la clase más grande hasta la fecha. Desde hace 10 años, ADA es un programa de 8 semanas que se enfoca en enseñar a los padres a ver las diferencias entre el sistema educativo de sus países de origen y el sistema educativo de los Estados Unidos, con el objetivo de que tengan mayor información y ellos puedan, con estas herramientas, ayudar a impulsar a que sus hijos no solamente lleguen, logren la meta de asistir a la universidad, pero que logren la meta de graduarse de la universidad. Así que este programa cumple 10 años y el día de ayer, pues, 175 padres se sumaron a la gran familia de graduados de ADA. En buena hora para ellos, pero necesitamos que ese efecto sea dominó y se replique en muchos más padres de familia. Precisamente, Samuel, das pie porque ese es el tema del día de hoy, un programa que se enfoca en informar y educar a los padres sobre la educación de sus hijos. Más adelantito le voy a pedir a todos que paren bien la orejita porque Friendly House está en la casa el día de hoy trayéndonos esta información interesante. ¿Y qué más para cerrar con broche de oro tenemos de Mixvoces.com el día de hoy, Samuel? Mario, este fin de semana, del 4 al 6 de marzo, se llevará a cabo el segundo festival anual de los globos aerostáticos. Esto se va a llevar a cabo en el estadio University of Phoenix Stadium, en el estadio de los Cardenales, en la ciudad de Glendal. Y bueno, pues todo el público está invitado a participar en este evento, ya sea para abordar uno de estos globos aerostáticos o simplemente para disfrutar de la vistosidad de estos gigantes globos. Para más detalles de esta información, pues los invitamos a que visiten nuestra página www.unixvoces.com y también los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, y nos den una visitadita también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Mari, por el espacio de nueva cuenta. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos en la 11.90. Igualmente para todo el equipo de Mixvoces.com, que sé que trabajan bien duro con lo que es periodismo comunitario, trayendo la información que en realidad cambia las vidas de nuestra comunidad. Un abrazo fuerte y gracias, Samuel, por estar en sintonía de con Mari Rábago y tu participación el día de hoy. Hasta la próxima semana. Bien, y ahora sí le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y vamos a iniciar por Lilibeth Santiago. Ella viene representando también a Friendly House. Ahorita nos va a decir qué exactamente hace en Friendly House y por qué nos visitan el día de hoy. Bienvenida. Hola, mucho gusto, Mari. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Se une a nuestra conversación Candelaria Montes de Oca también. Ella también representante de Friendly House. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Mari Rábago. Y bien, Candelaria, bendita entre las mujeres, como dice que le gusta estar. Nos acompaña José Vaquera, director de Youth Services o Servicios para los Jóvenes de Friendly House. Gracias, José, por su presencia el día de hoy y bienvenido. Gracias a ti, Mari, por la invitación. Bueno, y precisamente estamos escuchando hablar a Samuel Murillo de MissVoces.com sobre estos programas que se están enfocando en educar a los padres sobre la importancia de la educación de sus hijos. Nosotros tenemos una campaña con los colegios comunitarios del distrito Maricopa, por supuesto, del condado Maricopa, y también es mucho el énfasis que se está haciendo en educar primero a los padres sobre la importancia de la educación superior para sus hijos. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera que se pueda cambiar las generaciones dentro de nuestra comunidad y enfocarnos más en tener niveles educativos más altos. Entonces, juntos podemos más en nuestro eslogan. Y ustedes precisamente vienen, Candelaria, a unirse a este, ahora sí que hacer eco de esto, ¿verdad? Así que nos un poquito en qué consiste el programa que ustedes están promoviendo. Entonces, National Council de la Raza se ha asociado con Friendly House para entregar un proyecto por el nombre de Equidad y Excelencia en el estado de Arizona. Entonces, el objetivo de este proyecto es de aumentar las oportunidades educativas, mejorar el rendimiento y promover la acuidad en los resultados en nuestra comunidad latina aquí en Arizona. Muy importante. En pocas palabras, queremos ahora sí que picar las costillas bien duras a los padres de familia para que se enfoquen y empiecen este tipo de conversaciones que tenemos hoy aquí en la radio, nuestro programa de periodismo con propósito en casa, en la mesa, cuando vayan en el auto, que desde bien chiquititos empiecen, o sea, no es una opción el ir al colegio. ¿A qué colegio vas a ir? ¿A qué universidad vas a ir? ¿Tenemos que cambiar la conversación? ¿No es así, Lilibet? Oh, exactamente. Es muy importante y a una temprana edad a preguntarles ¿qué colegio quieres ir? ¿Quieres ir en el colegio aquí en Arizona o quieres salir fuera de Arizona? Hay que darles muchas oportunidades a empezar a buscar becas, hacer horas comunitarias también aquí en la comunidad para que ellos puedan poco a poco estar empezando a poner todo desde el primer año. y tener un resume para que ellos puedan lograr becas, puedan salir y puedan ellos ejercer una carrera que ellos quieran hacer. Ahora, José, nuestra gente de repente se ha olvidado de tantos y tantos programas que hay dentro de Friendly House. ¿Cuántos años de Friendly House? No más para que la gente se dé una idea de qué tanto hacen dentro de nuestra comunidad. Sí, ya Friendly House tiene ya 96 años de existencia en Arizona. No más. Nada más. Y ya pues estamos programándonos para los 100 años de la universidad. Viene gran celebración, por ahí me dijo un pajarito. Definitivamente, definitivamente. Sí, nada más para recordarle a la audiencia que Friendly House es una agencia comunitaria no lucrativa aquí en Phoenix, Arizona, y nos encontramos en el área de Sur Central Phoenix. Y la organización hace muchas cosas y trata de proveer servicio completo a las familias. Empezando con educación elemental, nuestra escuela de prekínder hasta octavo grado. También servicios de educación para adultos, que quiere decir clases de inglés, de ciudadanía, de GED. Y también desarrollo de empleos. Y también al mismo tiempo tenemos otro tipo de programas que se trata para la familia y servicios humanos. Y ahí, dentro de todas esas categorías, hay muchos diferentes tipos de programas que tenemos para las familias y los jóvenes. En pocas palabras, una hora no nos alcanza para hablar de todos los programas detalladamente que ofrece Friendly House. Pero sí queremos recordarles que están aquí dentro de nuestra comunidad para servirles, para ayudarles en diferentes proyectos, en diferentes procesos. Educación sobre todo. Eso nos estamos enfocando el día de hoy con Candelaria, con Lilisbet, y por supuesto también con José, que nos traen a este programa tan interesante donde los padres de familia son los que participan. Y la pregunta del millón, Candelaria, ¿y cómo pueden participar los padres? ¿Cuántos pueden participar? ¿Qué horarios hay? Y bueno, la lista está larga de preguntas, pero vamos a empezar por el principio. Ok. Entonces, por eso estamos aquí, para platicar y ofrecer esta oportunidad a nuestra comunidad latina. Entonces, nos gustaría colaborar con escuelas, organizaciones, y podemos brindar un taller de una hora. Entonces, nosotros podemos ir a cualquier organización o cualquier escuela a dar este programa. Esta plática. ¿Qué manera son los beneficios, cómo ayuda a los padres de familia a apoyar a su vez más a sus hijos, a sus niños o jóvenes, una vez que hayan escuchado o participado en este programa? Lilisbet. Bueno, los padres saben cuándo son los exámenes para sus hijos, para que ellos puedan preparar para ese examen, para que ellos tengan un buen desayuno, para que ellos descansen, para que ellos también entiendan qué tipo de examen tienen. AZ Merit es lo que ahora se está tomando en las escuelas que cambió que era antes AIMS. Entonces, los papás van a recibir la información de nosotros de una hora, de un taller, vamos a platicar con ellos, qué es cómo se están haciendo los exámenes, tratar de darles los recursos que ellos necesitan para que sus hijos puedan tener buenos grados en esos exámenes y ellos puedan triunfar. Perfecto. Y por qué es importante para Friendly House el traer este programa hacia la comunidad, que no tengan que ir los padres directamente a sus oficinas, instalaciones, sino ir ustedes a la comunidad, José. Sí, pues es muy importante. Nosotros en Friendly House sabemos que knowledge is power. La sabiduría es poder. Y pues eso queremos nada más atraerles a los padres de familia. Y pues es difícil. En veces nuestras familias, en veces la transportación es difícil. Pero también queremos unirnos con las escuelas, con los distritos, porque sabemos que también las escuelas son el centro de las colonias de donde vive la gente. Son el centro. Por eso ahí, cuando nos unimos así, los padres de familia siempre pueden llegar a las escuelas y pues ahí podemos proveer este servicio para ellos. Perfecto. Entonces, la cordial invitación para que usted pare bien la oreja, porque si usted es un padre que le interesa, el que mejore la educación de sus hijos, el que usted quiera aprender cómo apoyarlos para que puedan ir al colegio, es el momento de que se una nuestra conversación. Llamándonos aquí al 602-759-1910, 602-759-1910, con Mari Rábago Periodismo con Propósito en la 1190, hablando con nuestros amigos de Friendly House sobre este programa que está aquí para apoyar a los padres y darles educación sobre, vaya la redundancia, la educación y el proceso de ir al colegio para sus hijos. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con sus preguntas, sus comentarios y muchísima más información de nuestros amigos de Friendly House, periodismo con propósito aquí en la 1190. Más de 50 negocios en exposición y medios de comunicación, es de 15 de marzo, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en Camelback y 43 Avenida. Compra tu boleto o más información llamando al 602-525-6948 o en nosotrosmagazine.com. Dice un dicho que los años no pasan en balde y tu rostro no es el lugar donde debe notarse. Live Skin será tu mejor secreto para verte genial, radiante y hermosa. Un concepto nuevo donde te sentirás como una reina. Elegancia, profesionalismo y lo más novedoso en el mercado para cuidar tu piel y ayudarte a deshacerte de esas libritas de más. Live Skin, para más información llama al 602-586-1598, 602-586-1598, porque tú mereces eso y más. Amigos, soy Mari Rábago. Al igual que ustedes llegué a este país en busca del sueño americano, ese sueño hoy en día solo se puede lograr con una educación superior. Clases de inglés, equivalente a certificado de preparatoria o GED, carreras técnicas, licenciaturas, entrenamiento vocacional, colegios comunitarios del Condado Maricopa son tu llave al éxito. Llama al 480-731-8998. Juntos podemos más. Haz de la educación superior una nueva tradición en casa porque tus hijos lo merecen y tú lo vales. El 20 de noviembre, el presidente Obama anunció su gran acción administrativa que favorece hasta más de 4 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Soy Paul Arter de Misión Fuente y le invito a escuchar el programa Misión Fuente este viernes a las 3 de la tarde, cuando relatamos todos los detalles del programa de acción diferida tan pronto que los desarrolla el servicio de inmigración. Hasta entonces. Entérese de todo lo que pasa en el Valle, Estados Unidos y el mundo en Prensa Hispana. El periódico en español número uno en Arizona, con más de 25 años ininterrumpido. Prensa Hispana lo mantiene informado sobre política, educación, salud, negocios, comunidad, deportes, lo último del espectáculo, recetas de cocina, las novedades del mundo y mucho más. Busque un ejemplar de Prensa Hispana todos los jueves o en el www.prensahispanaaz.com. Descargue nuestra aplicación y no se pierda ninguna noticia que le impacta a usted y a su familia. Prensa Hispana, su periódico. ¿Necesita dinero hoy? Un préstamo sobre el título de su auto es la solución. Préstamos hoy, Title Loans & Multiservices, cuenta con los mejores intereses en el Valle, no revisión de crédito, no se requiere seguro social. Y si ya tiene un préstamo, le ofrecen refinanciamiento a un mejor interés. Y lo mejor, puede seguir manejando su auto. Préstamos hoy, Title Loans & Services. 13-09 al oeste de McDowell Road, Suite A1 en Phoenix. Para información, llame al 480-395-8674. Préstamos hoy, Title Loans & Services. Es la solución. Llame, 480-395-8674. Hemos comenzado una nueva etapa entrando al octavo año de su programa favorito y líder, Mujeres Únicas. Conducido por la amiga de todos ustedes, Estela Paulini. Quien junto a una gran profesional como Rosa Macías, le traeremos el acontecer de la noticia. Entrevistas únicas, segmentos de salud, finanzas, consejos de nutrición y belleza, eventos comunitarios y grandes concursos. Mujeres Únicas, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en la 1190. Y recuerde, usted es nuestro invitado de lunes. El sabor del mar con un toque único sonorenses se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los sostiones más fresquecitos, camarón culichi y el Siete Mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien, su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la Avenida del Yaqui en Guadalupe, una tradición en nuestra comunidad por más de dos décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Conmar y Rávago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991, 480-839-2991. En un abrir y cerrar de ojos, su vida puede cambiar después de un accidente de auto. Lesiones que lo podrían dejar marcado de por vida y afectar la calidad de vida de su familia. No se quede callado, usted tiene derechos. Zane's Law le ayudará a conseguir el cuidado médico y la compensación monetaria que se merece. Su estatus legal no es un obstáculo para hacerlos valer. La firma de abogados Zane's Law. 602-999-9999 en Phoenix y 520-777-7777 en Tucson. Usted tiene derechos. 611-77-881-981. En un乗 family. En un trimmer de сказал, la引 layersback. De la reconstrucción prensa, la dimensão corporativa y afectada a la privada de la salud. Cualquier la experiencia de miejsca masa. En un año 2019 escaped San Diego Bay del proyecto de la carrera de la T fazía. Mi Wars Granada, es decir, Dios te ha dicho, Dios te ha dicho, Dios te ha dicho. Cualquier el evento consocial infantil tiene Bertrón. No se va a implementarlo en 462-79- melodies o marcado de los tiempos que se están se integrando. ¡Gracias!